¿Qué es el partido del señor López? ¿Qué es el partido del señor López? ¿Qué ha hecho la oposición defender a ese delincuente? ¿Qué es el partido del señor López? ¿Qué es el partido del señor López? López fue perdonado dos veces por el comandante Chávez. La última vez, lo perdono, en el 2007. De todos los crímenes cometidos en todos los golpes de Estado. Porque es el primero que está en todos los golpes de Estado siempre. Así que es incomparable. Es incomparable. Oscar López Rivera, con su dignidad y su vuelo histórico de gigante, al cual espero muy pronto conocer, abrazarlo y darle un reconocimiento. Y este señor, que sencillamente es un agente de la CIA preparado durante muchos años para ser presidente de la República en Venezuela. Por la vía del terrorismo y de la imposición de un modelo de ultraderecho. Esa es mi respuesta definitiva. ¿Respuesta definitiva? Es mi respuesta definitiva. Justicia es lo que pido. Justicia, reparación de las víctimas, perdón y compromiso jurado y escrito de no repetición. En eso me guío mucho por las recomendaciones permanentes del contraalmirante Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del Estado Huarico y asesor principal de la paz en Colombia. Quien me ha asesorado de todos los procesos de paz que ha habido en Colombia y más o menos este es el camino. ¿Verdad? Justicia, perdón, reparación de víctima y compromiso de no repetición. Aquí no es tan grave como en Colombia. ¿Verdad? Pero si el método se aplica a fondo en la Comisión de la Verdad, vamos a salir ganando todo. Quizás, Daniel, eso sería un de mis exigencias en la mesa de diálogo. Que ellos se incorporen a la mesa de... a la Comisión de la Verdad. Y traigan todo. Y le expliquemos al país como... Ustedes no han visto cómo fue el proceso de Mandela y de Sudáfrica. Hay una película muy famosa, muy buena, William. Una película sobre este proceso de un periodista, de una mujer periodista y un estadounidense, afroamericano, periodista. Que se va a Estados Unidos. Yo la tengo grabada allá en la casa. Sobre estos procesos de cómo los criminales de la Pargei confesaron sus crímenes completos. A la luz pública. Fue muy fuerte eso ya. Y bueno, hubo un mecanismo legal para buscar justicia. Y se comprometieron a no repetición. Y lo hicieron. Y fíjense ustedes, Sudáfrica tomó el camino de la unificación y la paz. Sobre el tema del sistema cambiario. Bueno, yo ya, desde el año pasado, impulsé un nuevo sistema cambiario. El equipo económico, encabezado por el Vicepresidente de la República, el Vicepresidente de Planificación y el Vicepresidente de Economía, están haciendo las consultas suficientes para, como siempre, de manera natural y regular, fortalecer el nuevo sistema de generación, captación y administración de divisas. Que tiene varios instrumentos. Uno de los instrumentos nuevos, las casas de cambio. Anuncio. Hemos abierto ocho casas de cambio. Y en los próximos días se van a abrir 20 nuevas casas de cambio en la frontera. 20 casas nuevas de cambio. Y así vamos a llenar toda la frontera de casas de cambio. Un éxito total las casas de cambio. Y están estableciendo el valor real de todas las monedas de libre circulación en la frontera. El valor real de nuestro Bolívar, que debe fortalecerse este año. El valor real de la convertibilidad en pesos. Y el valor real del dólar en la convertibilidad allí en la frontera, pues. Lo llaman dólar frontera, me dijeron, ¿verdad? No, sí, lo llaman así, me dicen. Yo lo vi por ahí. Entonces, seguramente, habrá buenas noticias en ese sentido. Noticias para fortalecer la vida económica del país. Un dato importante. El año pasado, por primera vez en la historia, las importaciones del país, que era el 95% hecha por dólares del Estado, por primera vez en la historia, en 100 años, fueron hechas el 60% de las importaciones con dólares privados. 11 mil millones de dólares invirtieron, 60%. Y 5 mil y pico millones de dólares por dólares del Estado. Bueno, estábamos, ustedes saben, cortico, pues. Producto de la baja del 87% de los ingresos. Sobre el tema de la gasolina, bueno, también es un tema que está en consulta, permanente, sin lugar a dudas. La gasolina de Venezuela es regalada. En el momento que haya conclusiones sobre el tema, bueno, lo compartiremos con el país, y se tomarán las decisiones necesarias, justas, para que Venezuela entera la acompañe. Y sobre el tema de China, bueno, yo les di las gracias públicas en el discurso oficial del 15 de enero, porque verdaderamente la relación con China es una relación benefactora para Venezuela. Y lo digo sin cortapisas. Si no fuera por China, los dolores y las heridas de la guerra económica y de los golpes económicos del 2016, hubieran sido más profundos, más dramáticos. Las heridas hubieran sido, quién sabe de qué profundidad y dolor. Gracias China. Y con China, muy pronto, ahora en febrero, el 13, 14, anuncio, 13 y 14 de febrero, se va a realizar la plenaria anual de trabajo de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela, aquí en Caracas. Recibiremos a todos los equipos de trabajo, y allí vamos a trabajar prioridades fundamentales. Uno es el proceso de industrialización de Venezuela. Ahí se va a acordar la ruta para la traída a Venezuela de los más modernos equipos y tecnologías para un proceso profundo de convertibilidad industrial del aparato productivo de Venezuela, con la más moderna maquinaria de la China. Allí vamos a llegar a importantes acuerdos para continuar el proceso de intercambio de energía, tecnología, nuevos planes tecnológicos y comunicacionales con China, y para todo lo que son los planes de financiamiento del desarrollo sustentable con beneficio mutuo que hemos tenido con la China, que lo que han hecho es fortalecerse. Fíjate, eso fue una loquera que cometió Ramos Alú, ¿se acuerdan? El Olvidado. Ya podría llamarse así, ¿verdad? Comandante Olvido. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y como nunca te nombré, ¿cómo que termina en la frase? Se me olvidó que te olvidé. ¿No te acuerdas, Silvia? El Olvidado dijo, a mediados de año... Se me olvidó. Ay, se me olvidó. Periódico de ayer, ¿verdad? Vino a anunciar con su amigo Rafael Poleo. Pues son con pinche los dos, son adecos los dos. La única diferencia es que Rafael Poleo compila desde Miami, desde la calle 8, libando lo que él liba. Y Ramos Alú, tiene que dar aquí, bueno, las vicisitudes. Y él dijo, ¿no? Que China abandonó a Venezuela. China y Venezuela tenemos una asociación estratégica e histórica de largo plazo, cimentado en una visión común del mundo, y en un proyecto común, que es el más avanzado que jamás se haya tenido entre dos países en la cooperación internacional. La cooperación con China es modélica, marca pautas en el mundo. Y en el año 2017 va a volar alto la cooperación con China. Le doy las gracias al tío Xi, Xi Jinping, así le dice el pueblo chino. El pueblo chino, con lo fervoroso, le dicen las calles, el tío Xi. Xi Jinping, gracias, querido compañero presidente. Y con China vamos a seguir fortaleciendo todas las relaciones humanas, políticas, culturales, diplomáticas, económicas, financieras, energéticas, tecnológicas. La alianza y la asociación estratégica con China es uno, una de las columnas principales del avance del plan de la patria en estos dos años, 2017-2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video